de Puebla capital besote esta noche decía la comandante yos que no besote para mi hermoso danis maría noventa y siete animos señores la ciudad de los papis el famoso platín los muñecos la primera es el grupo proyecto B es el grupo proyecto B para todos los niños con el zapapito del monte el pablo, el bichín, el chefe ay, ¿con qué te cortaste el pelo? ¡Date quieto! este, mi comandante fue a la peluquería equivocada mira, a este le dejaron su copete de nendujo mi comandante ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el que sale en los memes? el guapito uno que se parece a Tinebles al igual que es el corte ¡no! un mar roja simplemente impresionante vamos a mandarle su salud al elefante el diablito el chente la juanda el cara de piedra y el que te cortó el pelo el famoso gato el famoso gato y el que te cortó el pelo se pasó de la anza ¡dice! un mar roja simplemente impresionante lo dejaron como los muñecos de Playboy barriar 97 los muñecos de playboy palia 97 ¡arriba señores! ¡dipsum! ¡winked! Y de aquí otra vez, juntos, brujen en la noche, para la barca, mi compadre Rome, padrinito, los budegos de la cinta, se pegó en la baria, son... Patria 97, el famoso Patria, el popular, su hermosa familia, y sus hijos, Matheus Uriel, su esposa Castilla, amor, 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 se llama el cóndor, Olga Roger, su pequeña Samantha, todas las ollas raras, y de hermosa ojos, Patria 97, el famoso Patria 97, el famoso Patria 97, ahí está el pequeño Ike, para el 97, Para el 257 Canal 57 Bainongos TV Salidero de Paz Y la hermosa Yesi Chapo, Vanna, Samor y Tenta de Chonaca Para Chichacuy y Chichapal Samor de Mil Paquito y Junior Para Mariano Para Pibia Para Lupita y Paulín El famoso Choco Zafabrito del Monte En el bar del Nucro Vanay del Vaya Que van a van a que desmadres Sieme con la paria Terrible cañones con pierna Los maldicios tóxicos De la 16 Se les respeta Ciudad de Papi Samor Pania 97 Salud especial Almamosos Impresionante Es el 7 de 9 Y Samor, Amor, Amor Mañón Mi beba Plus El Nueva York Mister Rato TV Para la Copa de Juana El Cris Laura Dani 312 Para Pedro No partida que de té Para Alfredo De Cuevacho Y Omani Saúl Para Chichas Los Texis Mi pequeña Amy Su papá El gato Se me gusta Busca jugos No ¿Y cómo lo disfrutas? Qué bonito Corte ¿A dónde vas? Ahorita llevo a todos Choco jugosos Vamos a jugar Play Go Play Go No Bailongos TV Bailongos TV ¿A dónde vas a la peluquería Compadre? Cuéntanos eso Para tratar de no pasar por ahí ¿Qué le contó a tu pelo Como los de Play Go No Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermoso